Hola a todos y por qué buenas, estamos en otro vídeo más y bueno gente, hoy os traigo una partidita de solo Eh, no sé, está muy chula la partida así que lo voy a subir Y pues nada, voy a decir de que hoy en directo Bueno, voy a estar intentando saltar cosas con el carrito de compra con un amigo mío, con Magic Así que estaré ahora mismo en directo sin que venir sus, se me acaba de quitar esto Y pues nada, 20 kills en solo, me parece, no, hago un nosco, bueno, una partida Era muy chula, está muy chula, así que vine a durla Y nada, si queréis ver cómo hacemos el tonto con el carrito de compra Eh, vamos a estar en directo en tweets, no sé si ambos, pero yo mínimo sí Así que os espero por ahí y dejar un buen like Vamos a compartir el vídeo con vuestros amigos si queréis esas cosas Esos hay en mod Marcos, escúchame, estos heimbos, o sea, eso no tiene otra cuestión ¿A qué ayuda el G-Fail, Marcos? Eh, yo qué sé, yo era bueno antes de tomar, yo también era bueno antes de tomar G-Fail Con un perito Con esa raya de... Eh, Juan Antonio Que he adquirido en el sótano de tu padre Casi KS, me hace un KS y no sé Ragueo Increíble Que de loot No he dado tiempo ni a sacar la escopeta, ¿qué se sienta, amigo? Cuéntame O sea, llevar esto y que te dropen Uy, pensé que había escuchado algo Llevar esto y que te dropen así de esa manera, ¿qué se sienta? A ver, cuéntame Cuéntame por la radio Radio-leee Entra los Geos Repito Te Geos, yo vine La mano donde pueda verlas La mano donde pueda verlas Ahí, ahí, ahí ¿Con qué...? Vale, pero no, salto a pegado, ¿no? Espérate, espérate Ayuda de supresión ¡Woo! Eso ha molestado a alguien 100%, ¿sabes? Y creo que acabo de ver algo ahí Vale, a la derecha hay gente también Vamos a poder ir directamente a por el de la derecha ¡Uh! Exacto, exacto Lo sabía ¿Qué se sienta, amigo? Cuéntame ¿Qué se sienta a ser penetratres? Estoy por tomarme chuk-chuk Con 94 de vida Y ahora vamos a buscar al que está por aquí Ah, bueno, ha sido tan difícil, ¿no? ¿Es eso? No La gente se divierte haciendo esto, ¿en serio? Yo pregunto O sea, tú... O sea, es divertido ¿Qué te pasa? Me vas a matar y cierro el videojuego, tío Lo deshistalo ¿Qué te pasa ahí tumbado? La madre que lo parió Soy médico de la cabeza ¿Yo te puedo ayudar? Ahora hay un video en los vidones Son pa' putos, hombre Aquí apelo No, espérate, espérate Apelo todo no, ¿eh, amigos? No, luego no Es que luego no No me culpéis de cosas que no son Pero si la leáis Es vuestra culpa, ¿eh? No me digáis Es que Marqué me dejó apelo Marqué, por tu culpa tengo siete hijos ¿Qué te pasa? Te molaría que te hiciera Una recopilación de tiros de sniper Eh... Vale Vale Jaja XD Vale La subo a mi canal Si haces 30 kills Te dono 20 euros Sí, el otro día también me dijeron Que si me hacía 20 O sea, si ganabas Solo besos de 4, más de 25 kills O de 20 Me donaban 20 euros Y todavía los estoy esperando Mira, yo te digo O sea, el dinero para el adelantado ¿Vale, niño? El dinero para el adelantado ¿Ok? Si no te gustan las normas de mi canal Ven la puerta Procede Amigo, si me quieres donar Dóname No me digas Si te haces tanta kills Se dono No No es gracioso, ¿vale? No lo es ¿Qué quieres que diga tu puto nombre de mierda? Pues lo digo ¿Te llamas? Me gustan los pitos Tu nombre huele a caca Mi padre es el rey No voy a follar Hasta que no me salga de los cojones Mi esquirpe ¿Entiendes? Se va a matar Todo Las estrellas son mis hermanas Y el rey Y el rey es mi padre Como me de una bala sin querer No me salga de los cojones La biblia me la pasa por los huevos El rey es mi padre ¿Qué es eso? Coño, qué susto ¿No hay nadie o qué? ¡Clunch! Para que lo cura Quit a anyone Quit a rifle Ay ¡No hay! Hostia, ¿se me ha acabado el jetpack? No era malo este pavo, ¿eh? ¿Dónde estás, tonto? ¿Pero qué te pasa? Que no sabía dónde estaba, tío, era virgen, ese gilipollas, ¿no virgen? ¿Qué coño he hecho zoom? ¿Qué? Vete más lejos, acércate, vete. ¿Vas visto? Genio. ¿Son dos? Puta. Una bolita de estas es una, ¿quién, tío? Entré en mi padre. Bueno, uno en el chat sí soy guapo, dos y hermoso. ¿Vas al instituto? No, voy a la ESO. O sea, es que, mira, por cierto, tengo un trabajo de matemáticos, o sea, creo que no me va a salir bien, tío. Lo tengo en llena. No sé, no sé, no sé. ¿Por qué estoy poniendo dos? Ah, es porque soy guapo, ¿no? Era dos, ¿eh? Dos era que era guapo. Uno sí que era guapísimo. Tres sí feos. Realmente yo me daba. Tío. Harto trolo. Me estás llamando trolo porque no sé lo que significa, ¿eh? Me voy a enfadar. Oye, siento las cosquillas que me dijo mi abuela en el estómago. Creo, creo que estoy en amor, gilipollas. Ni gente, tío. Oh, oh. No, 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 no. Glue. Qué falso. No le da una. Ey, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Kúme a nosotar? Güe. Labai, Um, everyone is ready for the OHHHHH Y yo le dije a mi madre No, mamá, yo no necesito ir a un psicólogo Estoy bien Nooooo Nooooo Fuck Me hicieron caerse You're so fucking Dios When you Let's go You're so fucking Presion When you Bueno, pues sí debería ir al psicólogo, ¿eh? Realmente Uno, sí, sí Dos y Sí, dejo de gritar ¿Qué? ¿Por qué gritáis? ¡Qué pesados! Toc, 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 toc Yo he pegado, ¿eh? O sea, yo he pegado Es que no O sea, doy eso y procedo a cerrar el videojuego Lo vendo, ¿sabes? Vende mi cuenta O sea, no te la esperaba, manito Y eso lo que hace es tener la altura Que el tío no sabía ni dónde Vamos Ni la fecha de mi nacimiento sabía ¿Cuánto crees que darían por tu cuenta, Marcos? Hombre Contando de que he metido 900 euros en ¿Qué cuánto darían por mi cuenta? Contando de que he dado 900 euros en pavos 900 euros en pavos 900 euros en pavos Y que tengo 750 wins Mínimo, mínimo Una colleja por haberme gastado tanto ¡No, no! Amigo, amigo, te quiero dejar para el final Espera, para Tranquilo Jalete, jalete Ya vengo, luego vengo, luego vengo Ya vengo, no te muevas Te quiero dejar para el final ¿Qué haces, tonto? No, no, para el final del de la final Te voy a matar Yo daría 2k de euro Adiós ¡Vendida! Qué bueno que soy No he ni apuntado You're so fucking gilipollas When you smile Smile es sonrisa Marcos, daba muchísimo miedo ayer el osito ese Ah, que oso ¿De qué oso me estás hablando, Sergibit? Tontín, 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 tontín ¿Vente kills? ¿Quién dijo? Ah, sí Dijo de que si me hacía 20 kills Compraba... O sea, daba 10.000 pavos Pero se refería a la partida anterior No a esta O sea, se refería a la partida en la que lo dijo No, esta Esta ya no vale Aunque me haya hecho 20 kills Ah, ¿quién dijo que 20 kills 20 euros? ¿Eh? ¿Chulo? ¿Por puta? Lo de Dead Dijo que iba a regalar 10.000 pavos Pero dijo Sí que O sea, sí La partida anterior No, esta no Esta ya Igual Igual cuenta Nah Voy a estar campeando Me flipas, ¿no, colegui? ¿Habrá aquí un jetpack? ¿Un jetpack? ¿Chuk-Chuk o 50? Dame algo Vamos a ponerla Si no di ningún noscoop No sé Estoy malísimo ¿Dónde está La Puta Gente Coño Ejepack, porfa Quiero jetpack Quiero subir a la Infinity Por puta madre Joder, mierda Como sea medio bueno Rip Pero vamos a ver Tena Pero no Tena, retíralo Tena, retíralo Como sea medio bueno Rip Dice Si va a estar aquí el tonto Y ese c4 Qué bueno, ¿no? Va a estar Ajá Ay, coño Qué susto Me asusté con mi Oye, escupí Me asusté con mi c4 Tío Va a estar No sé dónde va a estar Amigo ¿Quieres salir ya pesado? No te clisiste Y te violo No, pues si se va Moni por zona El tonto Ya verás En ese cofre Hay un jetpack Lo estoy viendo ¿Te imaginas? Qué le pasa Qué le pasa a la gente Tío Estoy en depresión Ahora mismo Va a estar ahí Dentro Cien por cien Qué le pasa A la gente Más c4 Es tú Al nene ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Cómo no le ha dado Pero si le ha rozado el pito Uy Vale, gente Decid Debaja de la cadera ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, de nota Vale, le voy a dar en el pie No Un segundo Quiero quitarte un poco de vida Y ya Y ya posiciona el chaval Vale Vale, vale Eso es lo que yo quería Vale, ahora puedo intentar Un noscope Buah, le ha dado en pie casi Tío, no le doy Tío, qué asco Estoy aquí ¿Para qué me sirve? ¡Ah! ¿Pero qué hace? Tío, me ha dado Tío, qué cojones ¿Pero cómo era? ¡Ah! Pero Bro ¡No, me quieren! Es que es malísimo Manuel Se llama Manuel Me cago en tu puta madre Qué cansino Pensaba que moría Por un Por un momento Tío, se me han puesto Los huevos aquí De corbatilla Pensaba que se moría Solo el cabrón Bueno, pues Lo siento Gente Se he decepcionado Se he decepcionado No le he dado No le he dado Ni noscope Ni quizcope Bueno, mirad La positiva Me saca un noscope Ahí con el Fusil cazador Esto guapo ¿Qué has hecho? Te he decepcionado Gracias.